Fue justo en una arrancada justo hacia los adentros. Apretó el toro. Sí, pero también esa condición del toro arrebañar un poquito al final y venirse cosido, que no te deja salir del muletazo. Lo podemos ver ahí, casi se va. Pues puede... Puede ir herido, ¿eh? Sí, yo creo que sí que va herido el toro. Luego se ha visto que el pitón salía por el vestido. Se dolía mucho, Juan Leal. Este captor ahí derrotó buscando la muleta lo que ha estado haciendo. No, pero es verdad que sale el pitón por el otro lado porque la imagen es de que metía el pitón. Pero algo llevará seguramente, ¿no? Dolorosísimo el percance y... Gracias.